Aquí está lo que necesitabas para ganarte los 30 mil dólares. Si quieres ganar, encuentra a las parejas. Juega hoy el raspadito lotería de la Lotería de la Florida y gana hasta 30 mil dólares en efectivo. En un cartón encontrarás 16 símbolos a la vista y 14 símbolos que deberás descubrir raspando. Si logras repetir cuatro de ellos en línea, ganas. Juega hoy. ¡Gracias!